...por ante el Congreso Nacional, libera al país de una manera absoluta, de toda deuda exterior. Al anunciarlo así al pueblo dominicano rebosante de júbilo patriótico en mi corazón, se ha realizado uno de mis anhelos más íntima y fervientemente acariciado. Fue siempre obsesión patriótica de mi mente, rescatar el país de la servidumbre financiera que nos sometía a la tutela de los insanos o de los incapaces, interdicto ominoso para un pueblo digno y, pese a los factores adversos a que me he referido antes, consagré todos mis empeños con premioso interés, con sagacidad, con cautela y, sobre todo, con trabajo sin tregua, científicamente orientado e imponiendo la más pulcra y honesta administración de los dineros públicos, al propósito sustancial de llegar, no importaran los escollos y las ciertas que hubiera que sortear, las etapas a recorrer como jalones de la ruta difícil a la finalidad, ansiada por mí, acariciada por mis sueños de patriota, la libertad económica total de la República.